¡Ajá! ¡Pomba! A ver si lo comiden con las palmas, que es más agradable. Allá de la lorita del antiguo cuerno, he tenido mis jueves a los recuerdos de la frágil gaviota herida por el tiempo. En sus cabos profundas, en sus peces de metal, las olas que desoblan su verde interminable y la brisa fusila su canto de oliva. Y lo en soledad, sin mi agonía, es melancolía, con distancia del mar. Yo ya en tercer lugar, de un nuevo día, compro a la alegría mi nave, un barra. Y lo en soledad, sin mi agonía, no es melancolía, con distancia del mar. Perdóname, sin mi agonía, con distancia del mar. Perdóname, sin mi corazón, se alimentó tanta ilusión. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, mi amor, su ausencia terminó, hoy vuelvo el mundo. Perdóname, sin mi agonía, con distancia del mar. Perdóname, sin mi agonía, con distancia del mar. Perdóname, sin mi agonía, con distancia del mar. de Arequipa. Hoy hemos presentado mi propuesta, este es mi disco, y estoy muy agradecido a la gente que ha organizado este espacio para poder comunicar y poder difundir a todos los artistas que tenemos un disco a Coco Herrera. Y los invito y los espero en la Fe Internacional del Libro, porque todavía hay muchos, muchos más artistas. Muchas gracias.